En esta bonita ocasión, continuamos en esta bonita noche, les presentamos el próximo tema Estrellas de la Cumbia, para todas las estrellas del éxito, la pinche 4 que nos acompaña en esta bonita ocasión Vamos a invitarlos a esta noche, me contaron que ya no te enamoras, de ningún pinche, ay chiquita, y yo con mucho amor Me contaron que ya no te quieres enamorar, esa noche estrellas del éxito, hoy la bochomanía Vámonos, échale sabor, dice Para aquellos enamorados y decepcionados, vámonos En Nueva York, puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Son... Yuri Casillo, es Emilio Bravo, el tempo, los rayos del maldito imperio, vámonos Dicen somos como el maíz, reconocidos por todo el país La maldita mugre, gran familia mexicana, cocota, chocorron, peces, pinocho, garrochas, perico, calamano, peces, banana, cachorro, santana, chamaquito, perico, sangudo, el boni, el slicer, el shoni, el terri, el ace, lo dice el pesadilla primos La maldita mugre, San Félix Hidalgo, San Isidro Huiltopec, Barrio Legwood, la banda de Nubrosby, 27 Street, vámonos Dicen los que hicieron imitar, pero ya se la esperaron, no que nos van a igualar Poderosos de la Jumia, Brooklyn Barrio, Camden Barrio Presente, los meros congelones, drogaditos, borrachos, los que no pagan child support Me contaron que ya no te quieres enamorar, que en tu vida ya no entra el amor Esa noche, el regreso del tremendísimo Dreamer Amarillo como el recisol, verde como la boca, con las mami de mames, esa mera bandota Araceli, ese bricho canelico, esa china Brooklyn Barrio, la maldita JJJ Duela quien le duela, sigan llorando Para que ladren todas las malditas perras Vámonos Sea donde sea, poderosos de la Jumia, aquí donde quieran El incorab, incomparable, Scraps Mario Lucero, ese mexiquín, Olivares, Javier Romero Es Espiriaca, vámonos Es El Chino, el Chula, Azteca, el Chivas, Lumi, Chalopa, el Junior, Evo Sonido Sensación Latina, Aldo Bray Boleo, ese Liz Vázquez, Azteca, Chicas Poderosas Vámonos Los originales Brooklyn Barrio Y nada más, lo dice Loquito Spike Unopoderoso, el Chula Poderoso Unopoderoso Vamos a con algo, con algo La pinche cuatro Siempre estamos soñando Venga para ese Sleek, Baby Leo Vete pa' Gustavo, ese JG, la madrina, el Luis, el Alto La sombra en USA Para el Biggie, para el J, para el Gio, para el Biggie, para el Chapulé Échale Jonathan La vida sonidera Y la Jenny Y todos los que faltaron Ese Johnny Boy Johnny Boy, 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 Boy Hoy la pinche cuatro Estrella del éxito Ese Dreamer La organización más chingona Venga para la mente a BF Checo Chichayme Jansi Flores Rayo Esmeralda Jasmine La Chichi Ese salvaje Pirata Tímido Mando Nelson Escobar Maldito Niño Maldito Niño De Ese Perry Laurita Flores Daisy Pérez Henry Moreno Los Veros Veros Los Cholos de Rocks 152, 167 Y toda la perra vida Vamos El Sabor La Cerveza Mi Vicio Las Mujeres Una Tentación Venga el Coro Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Llegaron los Inalcanzables del Sabor Venga para Giovanni Aca Elsa Dillenato Me contaron que ya no te quieres sin amar Solar Deseche Espíritu Valencia Torres Puck y Chino Y todos los que contaron Hoy me llamo siempre Vámonos Me contaron que ya no eres feliz Hoy presente la bochomanía 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 Me contaron que diez de todas las marcas tuvieron para ti Pocos pero Antañeros Llegaron maniáticos activos Sonido twist Rivera Cheto Sortega El Dominicano Julián Yeltsin Bebé Y los que faltaron hoy contigo Lo dice la maniática Smile Puro Santañeros Puro Santañeros Agoniza el tema Ay, 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 ay Eso no lo puedo demostrar Ay, 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 ay Yo siempre te voy a cuidar Agoniza el tema Vámonos Ay, chiquita Me contaron que ya no te quieres enamorar Y yo con mucho amor para Dalí Vámonos Hoy la pinche cuatro Ay, 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 ay Ya no llores No más Ay, 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 ay Conmigo todo va a cambiar Ay, 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 ay Eso no lo voy a demostrar Ay, 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 ay Yo siempre te voy a cuidar Eso que bonito Bueno, pues continuamos Seguimos adelante con más música En esta bonita noche